Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Venga, vamos a leerlo. Hallar el valor de k para que las siguientes rectas sean paralelas. Y nos dan dos rectas. 2x más 3y menos 4 igual a 0 y kx menos 6y menos 2 igual a 0. Bueno, entonces yo voy a hacer este problema de dos formas. Vale, entonces va a partir la pantalla en dos. Vale, entonces, ¿qué método es mejor? Porque luego vais a preguntar, Sergio, ¿qué método es mejor? Los dos son igual de buenos. Vale, yo quiero que entendáis los dos. Entonces, ver los dos y luego vosotros decidís. Vamos a aprender cosas siempre o repasar cosas por los dos métodos. Vale, entonces el primer método. Primero. Entonces nosotros tenemos las rectas. Yo voy a poner 2x más 3y menos 4 es igual a 0. Y kx menos 6y menos 2 es igual a 0. Nosotros cuando estudiábamos posición relativa decíamos que si a partido a' era igual a b partido b'. Recordad, las rectas eran paralelas, ¿verdad? Decíamos que eran paralelas. Vale, ¿y quién era a y quién era a'? A y a' eran los coeficientes que multiplicaban a la x y b y b' eran los coeficientes que multiplicaban a i. En definitiva, a es 2 y a' es k y b será 3 y b' menos 6. Y ya me queda una ecuación de primer grado y ya resuelvo la k. Entonces hago producto cruzado. Menos 6 por 2 menos 12 es igual a 3k. Voy a poner el menos 12 para el otro lado que no me gusta ahí. Entonces sería 3k igual a menos 12 y k igual a menos 12 partido entre 3 igual a menos 4. Luego k es igual a menos 4. Y este sería el primer método. Como veis, limpio, sencillo. Tiramos de la posición relativa entre las rectas. Y facilillo. Este me ha quedado limpito y bonito. Venga, el otro método. El otro método lo voy a hacer aquí. Lo voy a cambiar de color hoy. Estoy que lo tiro todo. Voy a tirar de boli negras. Venga, tenemos 2x más 3y menos 4 igual a 0. Y tenemos kx menos 6y menos 2 es igual a 0. Lo que yo voy a hacer ahora, también es interesante, porque voy a calcular los vectores directores de las rectas. ¿Vale? Y recordar que el vector director de la recta R es menos BA. Eso significa menos esto, esto. Es decir, menos 3, es muy importante, 2. Que nosotros cuando veamos una recta en general, veamos también su vector director. Menos 3, 2. Venga, ¿y el vector de ese cuál va a ser? A ver, todo el mundo en casa. Venga, muy bien, muy bien, muy bien. Menos menos 6, que es más 6. Me alegro que no hayáis cometido ese error. Y luego k. ¿Vale? Pues ya tenemos los dos vectores directores. Nosotros nos dicen que vr tiene que ser paralelo a vs. ¿Y cuándo dos vectores son paralelos? Los dos vectores son paralelos si son proporcionales. ¿Vale? También lo hemos dado. Lo tenéis todo esto. ¿Ven? Que me baso lo tenéis en el blog. Podéis buscar en el blog rectas paralelas o vectores paralelos. Y aparezco yo ahí, dándoles la brasilia igual que ahora. ¿Vale? O la lista de reproducción también está. Bueno, entonces, en definitiva, que ya me he perdido. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Cuando son proporcionales. Es decir, menos 3 partido 6 es igual a 2 partido k. Mirad qué coincidencia. Ah, no. No me queda la misma ecuación, pero sí el mismo resultado. Quedaría menos 3k. ¿Vale? Y ahora 2 por 6, 12. Y quedaría k es igual a 12 partido menos 3. 12 partido menos 3, menos 4. ¿Vale? Y aquí es donde vemos lo bonitas y preciosas, y lo digo en serio, que son las matemáticas. Vemos dos procedimientos totalmente diferentes y el mismo resultado. ¿Bien entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!